Los ingresos brutos de las inversiones extranjeras directas registrados en el primer semestre de este año fueron de 1.042.7 millones de dólares, equivalentes al 13.9% del PIB, los cuales superaron en 23.4% al monto captado en igual periodo del 2021. De acuerdo con un informe del Banco Central de Nicaragua, este aumento provino principalmente de mayores rentas registradas de inversión extranjeras y desembolsos de préstamos recibidos de empresas no residentes relacionadas. Por su parte, los flujos netos de las inversiones extranjeras directas sumaron 812.4 millones de dólares, lo que significó un aumento de 12.9% con respecto al igual periodo del año 2021. El informe agrega que durante el primer semestre del 2022, el principal componente del flujo neto de las inversiones extranjeras directas fue la reinversión de utilidades, al registrar el monto de 579 millones de dólares, superior en 317 millones registrados en el mismo periodo del 2021. Este aumento se explicó en parte por la recuperación de la actividad en todos los sectores de la economía nacional. Se detalla que el sector económico con mayor captación de flujo neto fue la industria con 259.6 millones de dólares, seguido por energía y minas con 223.4 millones, comercio y servicios 169.9 millones, financiero 63.1 millones, comunicaciones 36.7 millones y otros sectores como pesca y turismo registraron 32.8 y 4 millones de dólares respectivamente. Este informe dice que en términos de la procedencia de los flujos netos de inversión extranjera directa de Estados Unidos ingresaron 289 millones de dólares, representando el 35.6% del total de los flujos netos recibidos. En segundo lugar, se ubicó Canadá con 129.7 millones de dólares, seguido por Panamá con 123.8 millones de dólares, México con 116.1 millón de dólares y España con 57.4 millones de dólares. Para Noticias 12, Luisa Centeno.